INTRO 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 ¿Qué tal? Impocadores sean todos ustedes Bienvenidos a un nuevo video muchachos con un link que arrancó la jornada de ayer que honestamente yo había escuchado algo, pero todos decían agárrense los pantalones que esto tiene que salir mañana, o sea hoy pero bueno, se liqueó ayer y evidentemente es la noticia probablemente de la historia del mundo de los eSports de la TAM, porque Latinoamérica ha sido considerado como sede sí, como parte y sede del World 20 22 que se realizará en Norteamérica, es decir, Ciudad de México albergará toda la fase de play-in muchachos una noticia espectacular, vamos a tener el bootcamp aquí al lado, probablemente yo ya voy a empezar a hacer un chanchito, un chanchito para ir echando moneditas y me voy a tener que ir a cubrir allá, no puede ser, o sea para estar en México, por lo menos voy a tener que estar allá en la etapa de play-in, así que desde ya voy a empezar a a comprar, que puedo comprar ADA amigos míos, ADA no sé, pero hay que empezar a ahorrar ya para preparar una estancia más o menos importante cuando inicie Worlds en México, hay que hacerlo es una oportunidad una en un millón, así que espero acompañarlos el 2022 con las noticias de eSports y por qué no poder cerrar ese año cubriendo Worlds directamente de manera presencial, sería algo hermoso pero bueno, no solamente Ciudad de México fue confirmada como C, sino también, por ejemplo, la fase de grupos y cuartos de final será en New York United States las semifinales serán en Toronto, Canadá y finalmente la gran final será en San Francisco California United sí, así que se moverá por los tres países de Norteamérica, así que será sin lugar a dudas un espectáculo tendrán que venir acá los coreanos a jugar, ojalá recuerdo que la última vez que vinieron por acá cerca Faker jugó una partida en LAN una partida con Leblanc en LAN si volviese a jugar sería algo maravilloso, así que bueno una gran noticia realmente espectacular y creo que es una gran oportunidad también para el equipo de la TAM vamos a ser locales hay que ir a pasar al Main Stage o sea, hay que hacer que este evento sea inolvidable en todo sentido y desde allá los equipos de la TAM no pueden prepararse para pensar en salvar el año, tienen que prepararse para en su casa en sus locales tienen que ser los grandes animadores y meter a la TAM por primera vez a la historia en el Main Stage, para mí es una obligación que le voy a exigir a cada uno de los equipos de aquí en más la vara tiene que subir este año porque es de verdad una oportunidad única muy bien, pero no solamente es una oportunidad única World, sino también todo lo que está pasando en el mundo de fichajes e incorporaciones porque ya tenemos el destino de TDC todos sabemos que salió de Chihuan se rumoreó que podía llegar a Damwon, muchos lo querían ver ahí en reemplazo de Ghost pero bueno, se fueron acomodando las cosas y finalmente fichó en el equipo de Africa Freaks y Teddy, junto con Elim otro jugador de Chihuan atentos a Ice mas Faith son los jugadores que se suman a la escuadra de Africa Freaks honestamente me gusta mucho el equipo que está armando Africa Freaks creo que puede ser un equipo digámoslo muy 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 interesante de verdad muy muy interesante no sé, le tengo mucha mucha fe le tengo ganas de verlo como va a funcionar porque es un equipo que creo que puede dar puede dar muchísimo de verdad que creo que puede dar muchísimo este equipo de Africa Freaks y bueno otra de las grandes interrogantes de este mercado de pase es que iba a pasar con Nuguri se hablaba de su retorno a Damwon se hablaba también de su su posibilidad de que llegue al equipo de Chihuan finalmente nada de eso se va a dar porque para sorpresa de todos Nuguri anunció una pausa competitiva Nuguri tuvo una carrera meteórica que lo llevó rápidamente a Fonplus a ser campeón con Damwon evidentemente no había tenido mucho tiempo para descansar y decide que por lo menos que por lo menos tomará una pausa competitiva en 2022 yo imagino que va a ser el primer semestre quizás lo veamos en el segundo semestre compitiendo pero bueno se va a perder por lo menos la temporada de oportunidad va a descansar el muchacho seguramente ha acumulado cierta cantidad de dinero que le va a permitir pasar esto sin mayores sobras creo yo quiero pensar así que nada pues muchachos no va a ir Nuguri a Chihuan por lo menos por ahora no va a ir Nuguri a Damwon sino que se tomará un descanso esto evidentemente abre el mapa Chihuan todavía tiene la opción de quedarse con Kana y finalmente Damwon que daba la sensación quería un nuevo top laner creo que su mejor opción sigue siendo Kana aunque Kana recordemos que no va a competir más por lo cual Kankan no va más se me había olvidado ese detalle se me había olvidado completamente Kana no compite esta temporada entonces Damwon va a tener que salir a buscar un top laner sí o sí bueno veamos que pasará con DeJai pero Damwon tiene que salir a buscar un top laner por obligación así que uy que temporada se nos viene amigos míos y otro que sonaba en el equipo de Chihuan era CB Max CB Max este polémico coach que fue el coach que supuestamente calgó a palos a todos los jugadores de Griffin Eastport cuando jugaban mal que tuvo hasta una demanda que lo funaron Mr. Funas lo conocen en en Corea se rumoreó con que él podía ser el entrenador del equipo de Chihuan pero al parecer esto no va a ser porque CB Max anunció que se tomará una pausa de el competitivo una pausa por lo cual seguramente lo tendremos en el segundo semestre compitiendo preparando algún equipo para Worlds pero por lo menos en la apertura no participará este honestamente lo entiendo muchísimo más porque este muchacho su carrera fue ya tuvo una pausa obligada recordemos que a este le impidieron dirigir por un tiempo pero su carrera suele ser bastante bastante más intensa en DragonX recibió críticas por todos lados porque el equipo no funcionaba y era un roster interesante así que bueno imagino yo que dará un paso atrás tomará energías nuevas y volverá a competir ok hablemos de lo que fue Worlds porque la gente de Riot Games anunció y confirmó que el pico de viewers de este mundial fue un 60% más alto que el pico anterior de viewers esto evidentemente explicado por las entretenidas finales y semifinales que tuvimos creo que eso hay que reconocerlo en línea generales fue un mundial que tuvo momentos buenos pero creo que tanto la semifinal final de Damwon T1 junto con la final de DJ Damwon fueron pedazos de series por todos lados y creo que se explica en parte por eso también la introducción de los drops creo que ayuda evidentemente a levantar estos números y sin lugar a dudas es una gran noticia porque esto señala y con 10 años ya muestra signos de que el Eastport de League of Legends no fue algo pasajero sino que está aquí para quedarse y seguramente para seguir avanzando con el paso de los años con JJ amigos míos se quedará en Team Liquid para la temporada 2022 esto fue confirmado amigos míos así que ya se comienza a armar el equipo de Team Liquid para la siguiente temporada Cloud9 confirmó rumores sí porque Summit y Berserker dos coreanos se unen al equipo y además Fudge sí el ex top laner realizará un re-roll y ahora aparecerá como jungla se sigue marcando la tendencia pero bueno creo que el equipo de Cloud9 no sé me agrada lo que hace me agrada lo que hace no sé por qué pero me caen bien estos juegos bueno y finalmente uno de se esperaba mucho más en el equipo de Team Liquid me refiero a Tactical no tuvo su mejor paso y ahora volverá eh al equipo de TSM si será como de carry titular será como de carry suplente esa es la interrogante pero bueno vuelve al equipo de TSM al equipo de la bahía aunque yo sigo esperando que TSM me ponga mi pinche super roster que eh de 100 millones de dólares que es lo que recibieron por la compañía de criptomonedas así que bueno por el exchange de criptomonedas así que TSM que pasa TSM y finalmente eh bueno asumo que ya todos vieron Arkane en este momento si no la han visto muchachos véanla eh realmente buenísima yo honestamente ayer no quise aparecer mucho en redes sociales porque no me quise comer spoiler de verdad había mucho hijo de puta haciendo spoilers bueno no me comí a spoiler la vi la disfruté pedazo de serie y lo bueno es que ya sé que confirmó que va a haber temporada 2 lo que me encanta honestamente a ver yo ustedes saben que mi carrera a lo largo de los años ha sido cuando no estoy de acuerdo con algo que hace Riot Games yo le pego y probablemente de todo Hispanoamérica ha sido de los que más me ha pegado a mí me me han baneado del foro eh he tenido tensos intercambios de correo con algún con algún router por ahí intercambios tensos por twitter tensos eh conversaciones personales whatsapps de verdad ha sido he tenido momentos muy tensos eh y también debo reconocer y cuando se hacen las cosas bien hay que reconocerlo que Arkane es una sacada de verga por todos lados Arkane fue una joya una joya de verdad muchachos te guste o no te guste las producciones vea juegues o no juegues vea Arkane es buenaza y más encima hoy anunciaron y mostraron cositas del fighting game yo tengo miedo que en cualquier momento Riot Games comience su propia empresa para competir eh con spacex y vayamos directamente a la carrera espacial loleros a la luna es el eslogan que yo espero por parte de Riot Games nada nada que decir me saco el sombrero de Arkane me encantó me fue encantando cada vez más en los capítulos realmente pocos capítulos bien logrados buena animación muchos guiños para los fanáticos del juego pero también la suficiente autonomía de la serie para funcionar como por ejemplo para mi esposa que también ha disfrutado mucho de Arkane pero que lo que más jugó que jugó LOL fueron dos partidas que jugamos Nami Jinx del año 20 del año 1930 así que nada muchachos excelente Arkane y también excelente este episodio de Last Boys espero que les haya gustado si es así dejen en sus suculentes su que truque likes y nos vemos hasta la próxima bye bye